Tiranosaurio Rex Tiranosaurio Rex Yo te devoraré Tengo poder La rapidez Y los dientes Te mancharé Solo con mirarme sabes cuán grande soy Quieres ganarme a mí Y eso es un error De mis mandíbulas no te podrás salvar Tu gozo aperitivo serás Tiranosaurio Rex Tiranosaurio Rex Yo te voy a comer De los tiranosaurios soy el rey El más malo que tú puedas conocer Tiranosaurio Rex Yo te devoraré Tengo poder La rapidez Y los dientes Te mancharé Solo con mirarme sabes cuán grande soy Quieres ganarme a mí Y eso es un error De mis mandíbulas no te podrás salvar Jugos aperitivo serás Tiranosaurio Rex Lo que me pagan a mí Llegamos a mí